Hay caballos muy ligeros que ya tienen su corrido Este es a un caballo prieto, sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras, trae lumbre desde potil A las 5 es la mera buena, ahorita despeja la cultura Un ratito Un ratito Apenas tenía dos años, fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria, cien cincuenta mil de verdes De ahí siguió su camino, a los American Daily El 2008 en septiembre, clasificó allá en Ruidoso Les puso el segundo tiempo, en la final fue la suerte Cayó una tromba en la pista, se le complicó al jinete La sangre del quematierras, le andaba hirviendo por dentro Fue a Hobbes y le ganó el derby, del Cia se trajo doscientos Ramón y María González, al rancho ya iban sonriendo Música En Sundan Park, en El Paso, corrieron la de campeones De allá de los talamitos, bajaron a los mejores Que ahí venía el favorito, decían los conocedores Alejandro Medellín, montando en el quematierras En las cuatrocientas yardas, con dos largos les ganó Dieciocho setenta y tres, un tiempo récord les dio A los dos meses el frieto, ahí mismo en su lampa Dieciséis setenta y uno